Y con más sentimiento, inspiración del amor En Nueva Esperanza San Martín, negocios y transportes, JIX Son tantos años que tú me viste Pero ya no puedo seguir contigo Y por más que quiera, no puedo amarte Decir adiós será lo mejor Y por más que quiera, no puedo amarte Decir adiós será lo mejor Decir adiós será lo mejor Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y por más que quiera, ya no puedo amarte Ha pasado el tiempo Y la llama de nuestro amor se apagó Ya no puedo amarte Charet García ¿Cómo suele esa guitarra? Charet García Charet García Charet García Son tantos años que tú me diste Pero ya no puedo seguir contigo Y por más que quiera, no puedo amarte Decir adiós Decir adiós será lo mejor Y por más que quiera, no puedo amarte Decir adiós será lo mejor Decir adiós será lo mejor Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y por más que quiera, ya no puedo amarte Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y ya no puedo, no quiero, tampoco debo amarte Es mejor ahora decir para siempre adiós, adiós Se murió el amor, se acabó el amor Y por más que quiera, ya no puedo amarte Estudio Teclas míos Oyele 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 Oyele